Hola, ¿cómo están? Soy la profe Mónica y estoy en Inbox 13 porque vengo a enseñarles unas normas ortográficas que ustedes probablemente no van a olvidar después de hoy. Resulta que hoy me preguntaron por qué o si la palabra solo al fin lleva tilde o no lleva tilde. Hoy les voy a desmentir esto, que desde hace un tiempo se viene hablando que la RAE le quitó la tilde a la palabra solo, que no, que ahora sí se la devolvió, etc. Resulta que la palabra solo ya definitivamente no lleva tilde y esto nos va a alegrar la vida porque no vamos a tener la complejidad de si tenemos que usar un solo de solamente o el otro solo de soledad, entonces por ese lado no hay ningún problema. Además, ¿qué pasó? Profe, qué pena interrumpirte. Estoy explicando algo. Profe, qué pena, es que perdón por la interrumpidera, pero es que veníamos tarde para la clase. Interrupción, la interrupción. Interrupción, Leo, yo te dije que era interrupción. Sí, ay, bueno, ya, pero es que ustedes dicen mucho los APA, ¿no? Y llegaron tarde. Y llegamos tarde, sí, profe. Es que íbamos tarde. Íbamos, ajá. Íbamos tarde, esa es la cosa, esa es... Mejor dicho, yo y Heidi estábamos ahorita bastante emocionados. Heidi y yo. Porque, porque, ay, no, ya, profe, o sea, en serio, como que uno con su merced no puede hablar bien. No, sí podemos hablar, solo que si usted quiere yo lo voy corrigiendo y entonces va mejorando su léxico. Pues, pues sí, ni quiero. Sí, pero no, yo por eso opté por cerrar el piquito, porque... Bueno, nosotros estamos de celebración y qué mejor que celebrar con la profe Mónica aquí en Inbox 13. ¡Gracias! ¡Rofe, que alegría tenerte acá! ¡Gracias! La profesora favorita de los colombianos me atrevería a decir qué orgullo, en serio, tenerte acá para que nos enseñes un poquito también de esto, de hablar bien, de escribir bien, de apropiarnos de nuestro idioma. Total, además que has tenido un crecimiento digital increíble, hablándonos de ortografía, de redacción, de dramática. Me parece también algo muy importante y que todos debemos de tener muy en cuenta al momento de empezar a expresarnos, al momento de empezar a relacionarnos. ¿Cómo ha sido también el impacto que has venido teniendo con toda la era digital? Pues sí, efectivamente ha sido un gran impacto. He impactado ahorita ya a más de 5 millones de personas entre todas las redes sociales. Y bueno, como esto es contenido educativo, pues cualquiera diría, es contenido aburrido, que pereza, aprender algo. Y resulta que lo que he logrado hacer poco a poco y paso a paso es llevarle contenido, pero de manera práctica y divertida a todo el público. Porque hasta hace un tiempo mi público era de 20 años en adelante, ahora hasta los niños quieren ver mis videos. Entonces para mí eso es un gran impacto. Es que, o sea, yo sí quiero hablar porque es que, a ver, profe, es cierto lo que estás diciendo, el contenido educativo es muy difícil porque hacerlo interesante es un reto. Pero tú no solamente nos estás educando, sino que también nos estás entreteniendo. Y te creaste también este otro personaje que es el que complementa todos los contenidos que tú estás haciendo. Cuéntanos, tú habías actuado antes, eres profesora de profesión, cuéntanos un poquito eso. Bueno, sí, yo soy licenciada en lengua castellana y comunicación, he sido profesora de primaria, de bachillerato, de universidad, pero sí he tenido siempre como este histrionismo. Pues los que estamos inmersos en las humanidades nos gusta efectivamente la dramática, el teatro, etc. Entonces, un día por cuestiones del destino hice un video donde un personaje me preguntaba algo y resultó que este personaje pegó ese día y la gente empezó a preguntarme y dónde está el asistente y ahora dónde está y qué nos va a enseñar hoy. Cuando salgo yo sola ahora la gente me dice y dónde está el asistente. Entonces, digamos que ha sido un proceso bonito porque pasar, digamos, de las aulas de clase, que también amo, amo dar clase, pero este año ya no pude dar clase precisamente por este ejercicio, este proceso que llevo con las redes sociales y sería o cumplirle a las redes o cumplirle a la institución y no quiero quedarle mal a ninguno. Entonces, este año sí tengo cursos de ortografía, tengo cursos de redacción en la plataforma y que constantemente estoy lanzando en mis redes sociales, pero pues digamos que hasta el momento he explorado y no sabía que fuera pues creativa. Sí, sabía que era creativa, pero no tanto. No a ese nivel, no a ese nivel. Me encanta, me encanta. Entonces ha sido muy chévere ese proceso. Qué lindo. Ay, tengo mucho miedo de hablar. ¿Tienes miedo de hablar? Sí. No, lo mejor que puede pasar es que te corrija. Sí, ya aprendiste. No, mentiras. ¿Cuáles han sido también esos mayores problemas que los jóvenes tenemos al momento de expresarnos, al momento de hablar? Yo considero que en la juventud el asunto está en la pobreza de vocabulario, pero eso se puede manejar poco a poco con la lectura. Por ejemplo, ¿por qué se incentiva tanto la lectura? Porque cuando usted toma un libro va a encontrar palabras desconocidas, expresiones desconocidas y si usted quiere entender el libro, se ve obligado a ir al diccionario, se ve obligado a ir al diccionario o algo que le explique qué significa eso. Entonces, leyendo se amplía el vocabulario. Ahora, con la construcción de oraciones y cuando hablamos, los mayores errores están en la conjugación de los verbos. Entonces, por eso es que el hubieron, el habían, etcétera, es tan mal conjugado porque el verbo haber es uno de los más complejos. Pero aprendiéndose quizá la norma o practicando o viendo mis videos. O viendo mis videos. Tal cual. Esto, lo van a aprender porque sé que no es fácil, es un poco complejo, sobre todo algunos verbos son complejos y por eso trato de que en mis videos hacerlo práctico, dinámico, divertido. Claro. Sobre todo que se le quede a la gente, entonces yo le hago el truco, la fórmula. Sí, que sea fácil de digerir. Sí, porque si me pongo con palabras desconocidas, pues entonces la gente dice, ay, qué pereza. Qué pereza, sí. Entonces, más bien con palabras cercanas a la gente para que la gente lo entienda. O sea, mi video lo puede entender un niño de 7, 8 años o una persona de 200 años porque el lenguaje es súper coloquial para que la gente lo entienda. Profe, ¿te han corchado? Claro que sí, claro que sí y yo me corcho todo el tiempo también. Bien, el asunto está ese en que como yo no pierdo ese interés por explorar, por ejemplo, la expresión a veces se escribe separada, ¿cierto? A veces, pero un día lo expliqué y me encuentro en el diccionario con que existe el verbo avesar con V y con Z. ¿Quién ha utilizado acá el verbo avesar? No, nunca. Nunca, ni yo. ¿Y qué significa? Avesar quiere decir acostumbrar. Y se escribe junto a veces cuando decimos, por ejemplo, quiero que a veces al gato a usar el arenero, quiero que acostumbres al gato a usar el arenero. Ese a veces se escribe juntito. Entonces, fíjense que cuando decimos tan estrictamente, a veces se escribe separado, nunca se escribe junto. Yo no puedo asegurar algo que muy probablemente exista, que fue lo que me pasó ese día. Y lo encontré y eso me dio la oportunidad de explicar por qué sí se puede escribir a veces, tanto junto como separado, a pesar de ser un verbo que no conocemos. O sea que si alguien nos pregunta, a veces se escribe siempre separado, nosotros podemos responder, a veces. Depende, a veces. Ay, más, dale. Profe, nos acabó de llegar un mensaje y nos están preguntando que qué ejercicios uno puede emplear para la dislexia. Me gusta leer, pero a veces es difícil redactar o comprender la lectura. Hay algo que usé en el último curso que se llama Signos vitales de puntuación, así se llamó el curso, Signos vitales de puntuación. Y hablé sobre un ejercicio que se llama la conciencia de la entonación. Resulta que nosotros en el aprendizaje estamos distraídos, ¿sí? Entonces, o en una película, estamos leyendo un libro y de repente la mente se va, ¿cierto? Estamos aprendiendo algo y la mente se va, es que se va, o sea, estamos pensando ya en otra cosa. ¿Qué pasa con ese problema de dislexia o cualquier problema que tenga un niño o un adulto al momento de confundir una letra? Muy seguramente, aparte de que haya la complejidad, la persona no está 100% conectada con eso que está haciendo. Yo digo a la gente, si usted va a aprender algo de verdad. ¿Yo por qué me aprendo tantas normas ortográficas? Yo cuando nací no me las sabía. ¿Qué hago yo? Como me interesa el tema, yo me concentro tanto y hago tanto ejercicio que me lo aprendo. Pero si yo le hago un saludo a la bandera en esa norma ortográfica al siguiente día, ya no lo voy a recordar. Entonces, cuando hay conciencia de la entonación y estar momento presente 100% en un ejercicio, puede ser y muy seguramente se va a empezar a mejorar algunos errores, estos problemas de memoria, de aprenderse una norma ortográfica, etc. Entonces, pienso que en esos casos es esa conciencia tanto de la entonación, es decir, estoy leyendo, sé que lo estoy leyendo, lo estoy viendo, es decir, conciencia de la entonación con eso que estoy leyendo y estar 100% ahí. Eso yo lo hacía con mis estudiantes del colegio, intentaba. Yo cuando veía que una estudiante, mira, hay algo que se llama presentismo. ¿Qué es el presentismo? Está el profesor o la profesora en la clase. No sé qué, no sé qué, no sé qué, porque es importante, la célula y los estudiantes están así. Y asienten con la cabeza. Y uno dice, me están poniendo cuidado. Y el pelado, ¿qué habrán hecho de almuerzo en la casa? Puro presentismo. Y yo les decía a mis estudiantes, veo aquí presentismo. Nuevamente, se me conectan acá y empiezo la explicación, pero se conecta porque se conectan. Presentismo es que están presentes físicamente, pero no están ahí. Exactamente. Puro presentismo. Ustedes no pueden estar con presentismo allá en sus casas. Yo tengo una pregunta para ti, y es en cuanto a la creación de contenido. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso, cómo es crear contenido, qué consejos les das a esas personas que están allá afuera, que te ven como un ejemplo a seguir para poder crear sus propios contenidos y cómo uno las saca del estadio. Sí. Digamos, las plataformas actualmente se comportan de maneras diferentes. Si yo subo contenido horizontal en YouTube, muy seguramente ese contenido va a servir como una explicación magistral para una tarea. Probablemente ese video lo va a poner un profesor en un salón de clases. ¿Qué van a encontrar, por ejemplo, en mi canal? Cómo se redacta una justificación, cómo se hace un ensayo, cómo hablar en público, gramática, ortografía, tareas. ¿Sí? Puedo sacar de un aprieto a un estudiante. Horizontal. Cuando usted no sabe usar ese aparato que compró, usted va a YouTube y escribe tutorial para manejar el lavador, lo que sea. Sí. Porque YouTube es para eso. Ahora, las plataformas verticales, donde la gente haciendo así, ya se fue del video, y si usted en tres segundos no enganchó, se fue. Entonces es donde uno va a encontrar la estrategia. ¿Hablo muy santandereano? Un poquito. Bueno, un poquito, pero bueno, acá nosotros también. A mí me encanta eso. Claro, porque uno debe sentirse orgulloso. Claro, yo soy de Bucaramanga, yo también soy feliz. Obviamente. Cuando yo empiezo a hablarte, ya digo, ya estoy hablando muy santandereano. Pero yo creo que no es de ser santandereano, es de ser profesora, es de ser docente. Ah, que se me note. Entonces, encontrando las estrategias, no, encontrando la forma de llegar a la gente, encuentro las estrategias. ¿Qué pasa? Que este contenido vertical, que por la primera hora del tiempo, la gente que quiere ver en 30 segundos, algo en 20 segundos, máximo en un minuto, si usted en los primeros tres segundos no enganchó, se fue. Ya está mandado a recoger cinco razones por las que no deben, o sea, que la quinta es la que más me gustó, la que más funciona, por ejemplo. Lo agarras. Y resulta que no, y resulta que no. Eso ya no. Ok. Ya todo cambió. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya está viendo tantas veces. Eso, que la gente dice, ah, no. No, este creador lo que quiere es que yo me vea todo el video hasta la número cinco, que se supone la que más funciona. Bueno, pues ahí es donde está la estrategia. Pero ya no funciona, fue estrategia y funcionó en su momento y ya no. Por eso hay que estar en la jugada. Exactamente. Entonces, cuando uno encuentra qué está funcionando y que ya no está funcionando, entonces uno es el que tiene que innovar todo el tiempo. Ya uno tiene que seguirse transformando. Fíjate que muchas veces uno se encuentra con gente, uno está texteándose con alguien y uno ve que una persona cometió un error ortográfico y al momento de uno corregir, uno a veces como que no sabe cómo hacerlo. Sí, cómo sería esa forma normalmente. ¿De corrección? Sí, señora. Pues ahí, digamos, en las redes sociales, digamos, alguien que escribe un copy o un texto corto en una publicación de Instagram, sí se le dan errores, a veces de digitación, a veces de ortografía y la gente es cruel. Sí. La gente es cruel. Rápidamente, uno cómo puede caer en esa respuesta. Exactamente. Entonces, yo lo que considero es que si ese texto es corto, yo preferiría, si yo soy la marca, pues mejor lo escribo y se lo paso a alguien para que lo revise y ojalá que ese alguien se lo pase a alguien, por lo menos tres personas que vean ese texto. Que lo corrijan otras personas y luego ahí sí. Sí, porque es que son más ojos revisando, entonces eso sería importante. Profe, muchísimas gracias, que pena interrumpirte, pero pues los tiempos al aire son veloces. Así es la televisión. Y bueno, cerramos celebrando, cumpliendo nuestro primer año de Inbox 13, de aniversario. ¡Ay, qué bien! Y con una invitada de lujo, con la profe Mónica. ¡Súper bien! Entonces, felicitaciones. ¡Ay, muchísimas gracias, profe! Serán muchos años más. Sí, señora, así será. Y pues bueno, nos vemos mañana con más contenido aquí en Inbox 13. Recuerden seguir a la profe y nosotros seguimos acá celebrando. ¡Eso! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!